Hola a todos, me vine a un parque muy lindo a buscar a Jesús Navarro de Rey, vamos a hacer 10 al azar. ¿Qué es eso? Es una bonita dinámica, que ya te di la urna, no le digas florero porque se siente. Hay muchas preguntas ociosas todas, tú nada más vas a sacar 10 y las vas a contestar para hacer 10 al azar. Ok, muy bien, me parece perfecto. ¿Cuándo empezamos? Cuando tú digas. ¿Ya en este momento? En este momento. Va la primera. Yo lo cargo. ¿Sí? Ok, a ver. Muy bien. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado en este año? La verdad creo que lo mejor que me ha pasado es el descanso, ya como que después de una gira muy muy larga y muy intensa, tener un ratito de estar en paz. O sea, muy bien, has estado trabajando mucho. Sí, 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 afortunadamente, digo, ahorita ya estoy trabajando pero por gusto, ya sabes, ya no ando tan en locura. ¿Qué personaje te gustaría interpretar? ¿Tipo en una película? Ajá, o en una obra de teatro, dependiendo qué es lo que quisieras hacer. Estaría padre ser Pedro Infante, ¿no? Estaría maravilloso, pero nada más que sabes cuál es la diferencia, que tú estás muy alto para hacer Pedro Infante. Pedro Infante era bajito. Ah, bueno, pero en las películas eso no se ve. Mira, bien inteligente. ¿En vivo salino? Se nota que se ve de Mexicali. Arriba Mexicali. ¿Juego de mesa favorito? Rumicook. Sin duda. O sea, es el juego que siempre es en el aeropuerto, en el iPad, lo traigo porque además hay una nueva aplicación que te metes y juegas por internet en vivo. O sea, estás jugando con gente. Y mi problema es que siempre me ha gustado, yo soy muy de juegos de mesa, pero ya nadie es. A nadie le gustan los juegos de mesa. ¿No sientes? ¿Será generacional? Porque a mí sí me gustan. A mí también me gustan mucho y siempre que, ya sabes, soy el clásico que cuando tipo vamos a un grupo de amigos a una casa, de que, ay, traje tres juegos. Estoy solo jugando yo así, conmigo mismo. Oye, ¿y eres buen jugador, buen perdedor? La neta soy muy, o sea, casi no pierdo porque sí soy muy bueno en el roomie. Sí soy muy bueno. O sea, sí, se me da. Pero sí, sí soy súper buen perdedor. O sea, cuando pierdo y me la, o sea, cero me, no me molesta. ¿No? ¿No eres de los que voltea el tablero y todo el numerito? Cero, al contrario. Es así de, ah, bueno, perdí, ¿quieres jugar otra vez? Bueno, ni modo. ¿Cuántas veces me he enamorado? ¿Cuántas veces me he enamorado? Es que, ¿sabes qué? Cada vez que lo pienso como que siento que tengo una respuesta diferente a la pregunta. Pero creo, creo que dos veces. Puede que una nomás. Supongo que la actual. No hay nada de actual. Estoy solo. ¿Te hacemos un, te rifamos? Ándale. Sí, 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 a ver si salgo en rifa, ahora sí. No es cierto, ¿cómo crees? ¿Cuándo fue la última vez que te subiste al metro? Hace como, pues como el año pasado, yo creo. ¿Pero aquí en México o en cualquier otro país cuenta? No, en México la verdad nunca. Aquí en el DF nunca me subí. Como que no fue mi experiencia, pero en muchas otras ciudades me subí al metro. Y la neta es que de chiquito por mamerto, ya ahorita es porque pues ya no se puede. Pero la neta ahorita, ahorita ya que estoy más grande y tengo menos pendejadas en la cabeza, como que sí digo, o sea, el viví cuando estábamos más chiquitos, ¿no? O sea, empezando a reír, ¿qué punto que me hubiera podido meter al metro y no hubiera pasado nada? Tranquilamente. Exactamente. Y el viví se movía mucho en metro y me decía, güey, qué ridículo eres que no te subes. Pero si era por puberto, ya sabes, como... Iba a dar un ejemplo que no voy a dar. No, pero es que así se llevan, ¿eh? No crean que porque viví es mala onda con él, no. Así se llevan. Sí, sí, sí. No, claro, exactamente. Tiene la confianza de decirme que soy un ridículo y tiene razón, además. ¿Qué canción te hace levantarte a bailar instantáneamente? Ahorita traigo muy de moda a Mark Ronson. Y la que hizo con Bruno Mars es buenísima. Buenísima. Sí, sí, sí. Y la verdad, todas. Es un gran, gran, gran... Y hace muy buenas canciones de bailar. Si pudieras aprender algo nuevo, ¿qué elegirías? Uy. No sé, hacer macramé. ¿Sabes qué me gustaría? Me gustaría mucho saber cocinar. Así como en forma. O sea, y lo voy a hacer en algún momento cuando sea muy millonario y eso es que pueda decir, ah, no voy a girar en cuatro o cinco años y voy a viajar y conocer el mundo y tomar clases de cocina. Creo que sí, eso me gustaría mucho. No sé si mexicana o... No, sí, sí. Me gustaría hacer muy buena comida mexicana. O sea, aprender de un picudo, ya sabes, de los de adeveras. Pues muy bien, oye, para que invites la cena luego a los amigos. Y antes de irme también, antes de irme a vivir a otro país, porque imagínate qué padre cocinarle a la gente si vivo en Estados Unidos o en cualquier otro país. O sea, mira, así se come en México. ¿Cuál ha sido la peor vergüenza que has pasado? Chale. La peor vergüenza que ha pasado, sin duda, es el famoso video ese de YouTube, que tanto hemos comentado. Fácil. ¿Sí? Sí, sí me da un chorro de pena. Ya ahí también, ya fue, ya como que digo, estaba, fue más morro y fue hace mucho y pues pasan esas cosas, ¿no? A todo el mundo le pasa, nomás que pues a mí me tocó que me grabaran, pero de todos modos da un chorro de pena. Te tocó ser figura pública. Me tocó ser. No, y lo escogí además, ahí estoy de, oigan, mi disco, aquí estamos, gracias. Es que bueno, porque tienes muy buena voz. Sería una lástima que no lo hubieras hecho. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el elogio que más trabajo te ha costado recibir? Ah, no, los elogios los recibo, aunque no me los crea, los recibo. Claro que sí, muchas gracias. O sea, sí, hasta cuando me dicen cosas con las que no estoy de acuerdo, para nada, digo, pues muchísimas gracias. O sea, qué buena onda. Es una actitud súper sana, luego la gente se apena porque le digan, oye, qué guapo estás. Sí, o sea, de que no, eres el más guapo. Para nada soy el más guapo, pero I'll take it. ¿No? Sí. Sí, sí, sí. ¿A quién admiras en el ambiente artístico? Del mundo entero. Del mundo entero. Uy, pues la verdad sí admira a mucha gente y por muchas razones. O sea, me gusta cómo escribe John Mayer, me gusta mucho cómo canta Cristina Aguilera, me gusta lo que hacen, por ejemplo, Bono y Ricky Martin, me gusta mucho lo que han hecho por el mundo, ¿no? Porque son de las figuras más importantes del mundo y han aprovechado su estatus para hacer cosas, a mover gobiernos, pues eso está muy canijo. Sí. Oye, y hablando de música y hablando de la gente del medio y hablando de mover lo que hacen para generar cosas buenas, platícanos, ¿tú qué estás preparando para este próximo jueves? Este próximo jueves estamos haciendo un concierto en el Auditorio Blackberry con un montón de invitados bien padres, todo a beneficio de The Hunger Project, que es una asociación con la que llevo trabajando como año y medio y además he visto y sé cómo funciona y creo muchísimo en lo que hacen, ¿no? Y vienen invitados de todas las edades, de todos los sabores, viene Yuri, viene Pandora, viene Margarita la Diosa de la Cumbia, viene Motel, viene Egg Green, viene Pambo, vienen normalmente los Rakes, ahí van a estar, tenemos la verdad don El Encaso, va a estar increíble, los boletos están a la venta en el Auditorio Blackberry y en Ticketmaster. Pues muy bien, nuevo disco de Rake. Nuevo disco de Rake, viene, yo creo que vamos a estar estrenando sencillo a finales del verano, estamos preparando un discazo, ¿no sabes qué padres canciones estamos grabando? Sí, estamos bien emocionados. Muchas gracias por estar en Días al Azar. Gracias a ti, qué linda que viniste para acá, a mi parque. No se lo pierdan, vayan al Blackberry. Ahí nos vemos, ahí nos vemos, por favor no dejen de comprar sus boletos. Jesús Navarro en Días al Azar.